El fauvismo es una tendencia artística que se desarrolla en Francia entre 1905 y 1908. Y pese al corto tiempo que tuvo, es importante porque es el puente histórico que conecta al impresionismo con las demás tendencias artísticas. El fauvismo no tiene una paleta de color tan amplia como el impresionismo. Se reduce primario, secundario, blanco y negro sin una combinación muy compleja. Trata de no ser naturalista. Y al colocar los colores casi crudos, pues crea este choque visual, esta explosión de color. El nombre de fauvismo se remite a una exposición, que leo que un periodista hizo una reseña sobre una muestra que fue a ver, donde encontró una escultura de Donatello, que es un artista del Renacimiento, rodeada por estos cuadros de colores estridentes. Él mencionó Donatello, rodeado de fieras. Y de ahí el nombre de fauber o fieras. Como los fauvistas no tocan temas muy profundos, tocan temas cotidianos, el día a día, bodegones, paisajes, están más concentrados al tema del color. Su dibujo también es muy sencillo, no es muy complejo. Tratan de simplificar las formas y los volúmenes. En el dibujo utilizan trazos gruesos, expresivos. Y para amalgamar, además, los colores ya colocados. En América o en el Perú no hay artistas que trabajen específicamente temas fauvistas. Han coqueteado con el fauvismo a razón de entrar a otras áreas como el expresionismo, que básicamente es el aporte del impresionismo, del fauvismo, la forma y la colocación de colores. Pero agregarle un tema social, como por ejemplo ahora Enrique Polanco, los cuadros que estamos viendo, dan esta carga expresiva. Ese es el aporte del fauvismo. En este caso, imágenes de David Hercoviz, un artista americano radicado en el Perú y que cualquiera podría pensar que es fauvista, pero por la carga expresiva de temas que está tocando, es que es un artista expresionista. Y ahí el aporte de los fauvistas, en cuanto a la ubicación de color. Bueno, en este momento estamos entrando a la parte práctica y ya tengo un dibujo previo, un retrato previo, es muy simple, nada complejo. Y sobre eso ya empiezo a colocar el color. Yo estoy utilizando plumones para que la mezcla de colores no se haga tan fundida, sino sea una mezcla muy simple. Y utilizo, como están viendo, los colores primarios y algunos secundarios, pero colocados de la siguiente manera. Para las luces coloco los colores cálidos. Entonces el amarillo, el naranja, están en la zona de la luz, la zona media, entre naranja y verde, y la zona de la sombra, los fríos, azul, violeta. Y es la forma como vamos trabajando. Como no se fusionan muy bien los plumones, y cuesta un poco fusionarlos, permite el trabajo fácil de esta tendencia fauvista. Si lo van a hacer con témperas, o acuarelas, o acrílicos, o lápices de color, de igual manera. Trabajen con esa misma línea. Primero comiencen con los cálidos en las zonas luces, y después los fríos en las zonas de las sombras. La línea negra, o los colores oscuros, como el negro o el marrón, los colocan para la zona, obviamente, del pelo y las zonas oscuras, pero colóquenlo al final. De tal manera que lo que va a hacer es amalgamar, va a juntar, va a fusionar los colores que de repente nos queden como que medio vacíos, y no bien conectados. La ventaja del negro es que hace eso. Y básicamente era uno de los porqués que también utilizan tanta línea negra. Aparte de la expresividad que te va a dar. Los temas no son tan expresivos, básicamente somos tranquilos. Y recuerden que realizamos dos trabajos. Uno un retrato y el otro un bodegón o un paisaje. En este caso estoy echando un poquito de alcohol para que se fusione un poquito más el plumón y se vuelva más acorelado. Le estoy agregando también un poquito de agua. Y como ven, el lapicero que estoy colocando, básicamente para oscurecer un poco más y crear un poquito más de textura al trabajo. El alcohol permite que se fusione el lapicero y da un acabado un poquito más acorelado. Ahora voy a hacer mi segundo trabajo, que es unas plantitas. Estas plantitas que están en un maceterito, simplifico las formas, las hojitas de manera muy sencilla y el macetero también. Y voy a trabajar con los tres primarios, igual con plumones, pero con los tres primarios nada más. Entonces primero utilizo el amarillo y con el amarillo hago el fondo, luego de esto estoy colocando el color azul para que con el amarillo de fondo ese azul se transparente y se vuelva a ver dos. Ahí está mi... un instante, un segundo, he logrado ver mi modelo. Y ahora empiezo a trabajar con el rojo, el tercer color primario. Capa de rojo, capa de amarillo, un poquito de azul para las sombras. Y ese azul al tener rojo se va a volver medio violeta. Por ahí está medio verdoso a razón de que hay más amarillo. Le vuelvo a repasar el rojo y entonces vean cómo se oscurece. Y ese rojo se va convirtiendo en un medio naranja y se va a fusionar y se va a volver más oscuro. Yendo hacia un marrón. Cuando junten los tres colores primarios se va a volver un marrón. Vean, un poco de amarillo para que se marrone un poco más el tono. Y de esa forma como vamos acabando. El fondo voy a ponerle un rojo ya que las plantas son verdosas para que resalten y chillen los colores. Recuerden cuando yo les hablaba de los complementarios. El color complementario como un color secundario, el verde. Y el que no interviene en su combinación es el color rojo. Entonces me permite hacer esta vibración de colores. Colocar el color complementario al lado hace que estos colores sean mucho más vibrantes. Sean más llamativos. Entonces ahí ya estoy casi terminando. Estoy terminando de cerrar la parte roja. Y un poquito de rojo para darle un poco de volumen al piso. Y entonces espero los dos trabajos. El trabajo de retrato o de autorretrato. Y el trabajo de bodegón o paisaje. En este caso el negro va a terminar de amalgamar o juntar los colores. Entonces ahora le va a dar profundidad. El negro ayuda a dar profundidad y junta los colores. Pero podrían no ponerle negro en algunas partes para que se fusionen de otra manera. No siempre tiene que intervenir el negro en todo. Bueno, espero los dos trabajos. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Esta fue la clase de faubismo. No olvidar colocar en un guor los dos trabajos y presentarlos a tiempo. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente clase. ¡Fingererman! 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 Gracias por ver el video.